Vamos a buscar la gente más calificada y más representativa del Perú. ¿No descarta a invitarlos? Mire, ha habido un acercamiento a través de personas, aunque no hemos conversado todavía. ¿No descarta a invitar a Julio Guzmán? No, para nada, yo no descarto no invitar a nadie. Pues esta fue su respuesta de hablar de Julio Guzmán, por ejemplo, con un conejito de Pascua. Acaso para la suerte del domingo, PPK ratificó su énfasis en la lucha contra la delincuencia. Además, nuevamente consideró como calumnia su vinculación con el caso Lavallato. Así Kuczynski hizo su llegada a esta última ciudad de visitar en esta campaña electoral. Y esta noche presentamos un video que registra un encuentro entre un ciudadano acusado por lavado de activos provenientes de narcotráfico y el actual jefe de Juventudes de Fuerza Popular. El acusado es César Cataño, sobre quien pesa un pedido fiscal de 30 años de prisión. En estas imágenes inéditas aparecen César Cataño Corra, y el ahora coordinador nacional de la Juventud de Fuerza Popular, Alexander Luisa Jaure. Y aquí, Alexander Luisa, que presenta a todos los asistentes de esta reunión. Y aquí, Alexander Luisa, que presenta a todos los asistentes de esta reunión. Este fraternal encuentro no tendría nada de extraordinario si no fuera porque César Cataño Corra o Adolfo Caraguayán Quiporra vende una grave acusación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Fiscalía ha solicitado para él 30 años de cárcel y la Procuraduría Antidrogas una reparación civil de 500 millones de soles. En junio próximo debería programarse el inicio del juicio oral contra este hombre y que registra antecedentes policiales por tráfico ilícito de drogas. Alexander Luisa es militante del Partido Naranja desde el 2010 y postuló en la lista de regidores por Lima en las elecciones municipales de 2014. Este muchacho es hijo de Sequifredo Luisa. Según no pocas publicaciones, un hombre vinculado a operaciones psicosociales porque estaba desde el fin de Plalimino Montesinos. Ahora, Alexander Luisa aparece como una joven figura en Fuerza Popular. Tenemos pues una lideresa, una presidenta, Vigo Cumpremori, que está ajustando por los jóvenes y realizando un espacio sumamente importante a diferencia de otros partidos políticos que realmente no apuestan por la juventud del primer país. El encuentro de Luisa y Cataño y otro ocurrió en este restaurante en Zárate. Fue un almeno almuerzo a juzgar con las bromas y la cerveza de sobremesa. Más o menos, eh, así en el 2014. José Quispe, uno de los asistentes, narra los entretelones del encuentro al que según su versión... ¡Suscríbete al canal!